hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más ahorrando con yo lo les traigo este especial de giant estas toallitas están a 2.49 al comprar una te llevas dos gratis tenemos que poner manufactureros de 50 centavos y recuerden que estos cupones de bajo valor si se dobla quiere decir que te va a descontar un dólar ya no va a ser 50 centavos sino que un dólar entonces vas a estar pagando 2 49 menos un dólar te va a quedar por 1 49 pero yo estuve aplicando dos cupones que quiere decir que se me descontaron dos dólares siempre para el producto gratis en ya ya pues se te aplica para el producto free pero yo solo di uno más entonces me quedo por 49 centavos y vota me regresó 75 centavos quedándome totalmente gratis si no tiene cupones manufactureros pague los 2 49 pero y vota le va a estar regresando 75 centavos quedándole por 1 47 o 58 centavos cada uno que no está nada mal tampoco el precio si a usted le interesan pues vaya ya que las ofertas terminan el día jueves hasta luego mamacitas nos vemos en un siguiente vídeo adiós